Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les vengo a plantear lo que sería el cambio de los ítems de Chirophant, de Ice Nova Frostballs, en donde vamos a mejorar todo el equipamiento para llevarlo a su siguiente nivel. Pero para esto tenemos que empezar por el primer cambio de todos, ya que una de las cosas que vamos a necesitar va a ser liberar un sufijo, en este caso voy a liberar el Supres de los guantes, y para ello voy a requerir tener un mucho Supres en lo que sería el escudo. Por ende, voy a cambiar el escudo por uno con fracturado de Supres y el uno. Entonces, estos cambios, nada, para empezar, van a ser relativamente caros. Solamente el escudo va a valer solamente cerca de unos 50 divines, los guantes probablemente anden cerca de lo mismo, lo mismo pechera, casco, botas, anillos, etc. Va a ser una lista de upgrades relativamente caros, pero que nos van a permitir hacer un contenido mucho más difícil, ¿verdad? Nos va a permitir escalar la will a su siguiente nivel, en donde vamos a poder estar mucho más cómodos a la hora de poder farmear y hacer esto, ¿verdad? Sería, vamos a escalar nuestro HP, nuestro daño, etc. Así que, vamos a empezar por lo que es el escudo. Bien, el escudo que vamos a utilizar va a ser una base Supreme Shield Shield, necesitamos que sea item level 86, porque si no, puede tener el tier 1. Entonces, quiero que vean que nosotros queremos ya puede B, para poder chequear esto, ¿verdad? Y nos vamos a lo que serían los de destreza e inteligencia. Vamos a encontrar con que tenemos acá que el Supres, el Damage, este de acá, necesita item level 86 para rolear en tier 1, y tiene un weight de 500. Es bastante bajo, que quiero que lo tengan en cuenta, dentro de lo que serían 108.000. Es algo relativamente difícil de que pase, pero vamos a tratar de sacarlo de diferentes maneras. Una de las formas más adecuadas que está, gracias a la ayuda de la gente en el stream, también a probar diferentes cosas, etc., etc., fue lo que sería la utilización del More Likely. No es tan tan bueno el More Likely, ya que ha sido muy nerfeado, pero sí que nos ayuda. Entonces, lo que nosotros haremos será tirar lo que sería Chaos, hasta que tengamos un Sufix Open o Supres. Tier Tier, y tiraremos en Harvest, Reforge More Likely. Entonces, ahí por ejemplo me devolvió los Supres, voy a tirar de vuelta, y acá ya perdí el Supres, y no tengo sufijo libre. Entonces, voy a tirar hasta tener o el Supres o un sufijo libre. Ya les digo que incluso hay veces que van a poder sacar lo que sería el Supres Tier 1, simplemente con Chao. No es tan fácil, pero puede ocurrir. Entonces, simplemente vamos a hacer esto, por Likely, y así, por ejemplo, me salió, pero ahora, por ejemplo, tengo un Sufix Open libre, así que voy a hacer esto. Bien, cosas a tener en cuenta. Este escudo puede hacerse con la mecánica, ¿bien? Puede hacerse con la mecánica de la Liga, con Necrópolis, pero hay dos razones principales por las que no lo hago. Bueno, una es que es extremadamente tedioso hacerlo con la mecánica de la Liga, y la otra es que quiero que sea algo también un poco atemporal, ¿verdad? Entonces, esto probablemente vaya a ser algo viable para la siguiente Liga, y quiero que tenga algo que pueda ser aplicado en otras Ligas, y no solamente en esta, con el Craft de Necrópolis. Entonces, simplemente esto se repite, es mucho mejor cuando lo hacemos con cosas a la vez, ya que tenemos que estar haciendo menos trámite, por decirlo, en la ida y vuelta, hasta que nos salga, ¿verdad? Les digo, este es el proceso, seguir tirando, y en algún momento, eventualmente, sea con los Chavos, o sea, por Likely, obtendremos lo que sería el Supres que necesitamos, ¿verdad? Entonces, sigo utilizándolo de esta manera, Bench, etc. Bueno, acá hay una cosa que quiero que tengamos en cuenta. El escudo a mí me sirve con, acá por ejemplo tengo el Supres, el More Likely, ya les digo, me sirve solamente el Supres 1, ya que vamos a estar utilizando lo que serían los Fracture, estamos en un Craft que ya de por sí es Endgame, ¿verdad? Entonces, vamos a ir por algo que es Tier 1, si no nos va a servir. Ya que, vamos a poner a Milmaxar, o a ir por algo más, tirando a Endgame, vamos a buscar algo bueno. Nos vamos a confirmar con menos de Tier 1. Realmente, se repite. Ya les digo, es un proceso que toma su cierta cantidad de Currency. Por ejemplo, acá me salió con lo que sería el... ísimo Chao, ¿verdad? Hay veces que va a ocurrir. Entonces, lo que yo tengo acá son 8 Shields. ¿Bien? 8 Shields que van a estar todos con el Supres 1, pero quiero que vean que no todos tienen 4 afixes. O sea, ideal, a la hora de tirar el Fracture, ¿verdad? O sea que necesitaremos al menos 4 afixes para tirar el Fracture, haciendo que tengamos 25% de chance de pegarle al mod que necesitamos, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros tenemos 6 modificadores, va a ser una de 6 las chance. Si tenemos 5, va a ser un 20% y así. Entonces, en orden de aumentar las chances que nosotros tenemos, una vez que tengamos el escudo de esta manera, lo que vamos a hacer es splitearlo, ¿bien? Tenemos más de 4 modos. Entonces, ¿cómo se splitea un ítem? Para splitear el ítem, nosotros lo que vamos a necesitar van a ser bestias. Vamos a necesitar Penumal, la de Aracnid, que es la de la recipe en sí misma. Que lo vean. Y vamos a precisar 3 bestias amarillas. Es lo que nos pide la receta. Entonces, nosotros usamos la bestia. Esto, ya les digo, es muy barato, vale más pescados, etc. Muy barato. vamos a split. Este craft de acá. Y spliteamos el ítem. Entonces, de esa manera, nosotros no arriesgamos a perder el suppress a la hora de anulmentear, ¿verdad? No vamos a estar anulmenteando, porque eso nos arriesga el sub. Por ende, vamos a ir sacándolo de esta manera, ¿verdad? Vamos de vuelta con split. Y... Digamos... Pro Shield. No, no, para nada. Y así, hasta que contemos con lo que sería todos los ítems con menos... con al menos cuatro modos o menos, ¿verdad? Y a el que... Acá está. Vamos... Sirve, así que tenemos spliteado. Esto, spliteado. Y tenemos para splitear estos botes. ¿Verdad? ¿Verdad? Terminarlo. Ya les digo, La razón del split es muy sencilla. Si nosotros jugar de splitear anulmenteamos, tenemos... Corremos el riesgo de perder el ítem. ¿Verdad? De perder el suppress que cuesta bastante. No es tan fácil de conseguir. Entonces, vamos de vuelta. Split. Y con esto ya terminamos nuestro último escudo que requiere de este nuevo. ¿Verdad? ¿Verdad? Acá tenemos perfecto. Bien. Ya que voy a ir por un crafteo de endgame, a mí lo que me interesa acá es tener un suppress no solamente tier 1, sino que también bien roleado. Por ende, voy a estar utilizando lo que serían divines para buscar el rol al máximo. Es 1 de 3 la chance de que nos quede al máximo. Pongamos que esto lo vamos a tener que repetir en 3 de 4 veces más o menos. Y vamos a gastar unos 9 por tirada de 4 fractures en 9. Una chance más o menos. estamos dentro de la probabilidad de obtener el fracture que precisamos. Así que esto le suma bastante coste al craft. pero quiero que 2, 3. Voy a buscar 1, 4, 5. Por ejemplo, me llevo bastante. 1, 2, 4, 5. Hay veces que encima vamos a tener mala suerte. acá también 1, 2, 2, 1, 2, lo mismo y este también que tiene 21, 1, 2, 3. Entonces, una vez que ya tenemos los ítems con 4 modificadores, por ejemplo, los que no tienen 4 modificadores le podemos tomar un hexa o craftear también. Acá puedo craftear si no quiero gastar un hexa, me ahorro un poco. Mismo con esto le tengo un regal o todos los que tengan 3 modificadores simplemente le voy a craftear o modificadores le crafteo cualquier cosa. Simplemente para tener los 4 modificadores ya que no puedo tirar un fracture no tengo 4 modificadores. Entende, vamos a ir buscando perfecto. Bien. Una vez que ya tenemos todo puedo ponerme a fracturar en sí mismo. Vamos a ver, quiero sacar por lo menos uno. Ya saqué uno. Salió otro. Salió otro. Perfecto. Dentro de todo está manejándose las probabilidades. Salió 2 de los 8. Esto es básicamente el promedio que hubiese tenido de todas maneras. Acá después lo tiro. Otra cosa. Bien. Una vez que lo tenemos acá lo que vamos a hacer es llevarlo a una quality alta. Voy a tomar solamente uno. Este otro después. Y entonces le vamos a poner con Perfect Fossil una quality lo más cercano al 30 que pueda. 30 mejor. 4 con un 28 la verdad me voy a quedar. Pero ahí salió un 30%. Perfecto. Por lo que me sobra. Y ahora ¿Cómo vamos a proceder a craftear esto y qué es lo que vamos a estar buscando? La forma en la que yo voy a proceder va a ser con The Affening Essence of Envy. Mi objetivo es sencillo. Voy a estar utilizando estas esencias además de Annulment y Exalted con el objetivo de obtener la Chaos Resistance obviamente ya garantizada por la esencia que ya está facturado y alguna buena resistencia y buen mana y vida. Yo sé que estoy pidiendo mucho pero vamos a tratar de obtenerlo ¿Va? Porque nos viene muy bien. Ahora otros modificadores que nos pueden servir mucho si salen más 2 Maximum Resistance Destreza Tier 1 y vamos a ver saqué la Regen y quiero que tenga un prefijo libre ¿Por qué? Porque vamos a estar tratando de craftearle al Shield lo que sería Lightning Damage as Extra Chaos ¿Verdad? Que nos va a sumar mucho DPS Así que en lo que obtenemos esto vamos a seguir intentando ¿Verdad? Si nos quedan bien los sufijos de que sean muy buenos los sufijos vamos a estar intentando craftear de otra manera que no sería spam ¿Verdad? Así que vamos a intentar obtener algo decente el Block no nos sirve mucho la verdad no vamos a Block así que lo voy a ignorar Chance to Avoid Mental Ailements no sería del todo malo pero por ejemplo acá tenemos 35 pero vamos con la Stone si fuésemos con la Ancestral Vision hasta podría llegar a ser útil este publicador pero yo voy a priorizar la resistencia elemental que me está faltando por lo menos para la versión que yo voy a hacer desde Elementales sale un buen maná decente 18 perfecto por ejemplo cuando nosotros tenemos un escenario como este lo que voy a hacer ahora va a ser ir al Menagerie y una vez en el Menagerie voy a utilizar la bestia o al Bristol de Matron y voy a tirar un reforce live en Harvest teniendo el sufix que no we change una vida bastante baja pero de todas maneras a mi me interesa mucho no tanto la vida sino el mana bien entonces lo que voy a hacer es ver todo acá en donde acá tengo las chances de que me salgan las cosas como mana de por sí es lo que tiene más chance de salir lo que voy a hacer es bloquear lo que tiene la segunda chance más alta de salir que es lo que sería la evasión y energía en porcentaje bloquear la que me refiero a craftear cualquier porcentaje de este sirve así que no se preocupen porque ya lo bloquea entonces lo que yo quiero sacar acá es mana un buen tier de mana no me salió así que voy a remover el crafted mod y voy a ir de vuelta a intentar sacarlo con la combinación de un fix que no we change que me estará dando la wildest de Matron y lo que sería el reforce live hay algo muy interesante a tener en cuenta y es que nosotros tenemos la posibilidad de obtener varios fractures a la vez con la mecánica de liga yo quiero que lo tengan en cuenta que si se arman una buena grilla pueden obtener esto vamos a intentar no sale bien no me gusta nada así que voy a ir de vuelta esta parte puede irse bastante bastante cara esta parte del proceso ok vamos a nuevamente intentar sacar con forge live lo que sería una buena vida ahí salió una buena vida así que como les decía crafteo acá que sea energy el porcentaje es importante que sea el porcentaje porque lo que tiene más chances de salir tiene un 8000 de weight entonces bueno la evasión tiene 7000 pero bloquearemos lo que tenga más chance de salir o esto es lo que tiene más chance de salir es lo que estaremos bloqueando así que veo esto y exalteo para buscar el maná no me salió sin embargo esto tiene algo particular que la vida que tiene es muy buena entonces voy a intentar removérsela con un anulment siendo que bloquee los sufix por ende sale la vida tier 1 o tier 2 yo estaré haciendo esto entonces vuelvo a pegar un switch angel y trato de anulment y ahora no me salió lo que quería pero me quedó el sufix que no el beat change por ende voy a hacer otro reforz life vamos a reforz life no me salió acá crafteo postaje pero nuevo vemos y lo mismo nuevamente es un proceso que en el peor de los casos lo van a tener que repetir bastante les digo es una de las partes más caras quizás en donde puedan puedan verse en la tentación de spamear simplemente lo que serían las las esencias hasta obtener un mejor resultado ya directamente de una lo cual puede ser una opción depende mucho del precio de las esencias y la utilización de los anul pero pero ya les digo depende mucho del precio de estas esencias no me gustaría quedar con un tier 6 la verdad pero voy a intentar salió muy bajo de hecho acá podría ser otra cosa esto es un poco arriesgado pero me gustaría presentarles la opción y quiero ver como sale también el craft se trata un poco de experimentación porque ya que tengo vida y maná quiero utilizar el querido more likely el cual se ha ganado muy mala fama porque ha quedado bastante bastante inútil pero quizás exista la posibilidad de que nos dé una alegría y vamos a intentarlo ya que en teoría el more likely aquí debería intentar al menos devolverme lo que sería vida y maná voy a utilizar el more likely y vamos a ver como nos va no utilice el more likely aunque bien me devolvió manada vamos a usar un annulment y existe la posibilidad que tengamos que empezar de vuelta así que more likely no lo recomiendo hablando en serio es un resultado anecdótico no estoy seguro que sea lo más adecuado o no vamos a nuevamente tenemos la resistencia en uno lo cual me va bastante bien así que vamos a intentar sacar nuevamente una buena vida para tratar de sacar también el maná vamos a intentar vamos con life muy buena vida pero tengo un fiscal damage y que me mole molesta bastante vamos a intentar removérselo de la manera que sormente y vamos a ver si nos sale podemos remover el sufix que no we change que tenemos que tener cuidado bien una vez que tenemos esto vamos a craftear lo que sería el ventaje la de armor y el todo del mismo grupo así que no importa y vamos a rezar por maná así que vamos de vuelta crear sufix y change por si las dudas creo que no lo aclaré la razón por la que utilizamos con la bestia no crafteando en el bench es porque la bestia vale un divide el sufix que no we change el bench nos cuesta 2 bien vuelta craftear un taje como diciéndoles salteo nuevamente craftear y tengo que ir de vuelta es como les digo ¿verdad? probablemente hay veces que este proceso depende de la suerte depende del método que utilicen etc puede llegar a a llevar un coste elevado por ejemplo volvimos a remover estamos para los anulment hay suerte para lo que no hay suerte es para los ex así que vamos a vuelta y ex saltear sacando otra vez de hecho me interesa ver cuál es el poste si tenemos 50 es una de 5 de sacar manas no de hecho es menos porque ya tenemos vida quiere decir que si nosotros sacamos vida de la ecuación y de hecho si sacamos también esto estamos sacando como unos 20k 30k es uno de 3 de sacar mana estoy teniendo poca suerte estoy teniendo poca suerte así que vamos a buscar de vuelta lo mismo ya les digo quizás por una cuestión de comodidad ustedes prefieran no hacerlo con bestiaria este proceso pero es que a largo plazo se ahorra muchísima currency y prácticamente con la currency que se ahorran en este proceso de utilizar la web de matron se podrían craftear otro item ¿verdad? se podrían craftear otro item ¿verdad? un tier 2 de mana quizás me hubiera quedado un tier 2 un tier 4 así que vamos a life tier 11 algo tan tan adecuado ¿verdad? les digo es mucho más importante el mana que la vida prácticamente cualquier tier de vida me sirve el 4 3 1 pero el el mana sí que me interesa que sea al menos el del bench el bench va hasta 54 así que vamos de vuelta lástima que no tenemos un reforge mana ya mucho más interesante bien vida vamos a tirar ya postaje nuevamente y exhalo salió otra vez nada que ver bueno es parte del craft también ya les digo esto es parte del craft hay veces que más barato depende de la suerte pero en este caso está saliendo un poquito caro la reforge life si fuese un tier 2 o tier 1 me repito ya ya mediante anulment parremos y perfecto y acá me sale un buen mana voy a estar muy contento por ah creo que había que cerrar los ojos bien a ver era el truco había que cerrar los ojos es muy importante que antes de cada hexa cierren los ojos cierren los ojos ya está 100% comprobado un intento un éxito es 100% de efectividad a las pruebas me remito así que vamos a craftear lining dama ya se extra caos y ahí queda pronto el escudito que quedó muy lindo muy lindo buen mana buena vida lining dama ya se extra caos y lo que sería caos resistance y buenas resistentes aparte del su preste 1 y la base que el implícito ya de por si tiene preste 1 otra cosa que pueden tener en cuenta es el sería el base percentile que es el base percentile es ese ese número ustedes ven ven que tiene la quality de 30% chance de block 24% y los siguientes dos modos están relacionados con el base percentile en donde si nosotros tuviésemos 242 de evasión guarda esos 268 estaríamos en 0% de base percentile mientras que si estuviésemos en 278 estaríamos en 100% de base percentile con conjuntos los modos así que si tenemos 90% de chance 90% de base percentile en un modificador con pasión también vamos a tenerlo en el van de la mano entonces con el sacredor si es que esto estuviera muy bajo lo podemos modificar y ahí me quedó 99% de base percentile ya que el 277 está aún no solo de llegar al 288 pero con esto ya me conformo me parece más que suficiente así que con esto completo lo que sería el craft del shield ya les dije este va a ser uno de los tantos craft que voy a traer probablemente el craft que traiga vaya a ser el 1 vamos a estar trayendo también con la mecánica de focus canse de hacer doble damage cuando utilizamos el foco los guantes que también irán con esa mecánica de ataque y cast speed cuando tenemos bien junto con estas dos cosas de focus tendremos un buff que nos duplicará el daño probablemente o muy cerca de duplicarnos el daño que va a bustear sin más que agregar me despido por el video de hoy espero que les guste y ya saben me pueden encontrar switch o sea en kick de las 5 de la tarde a las 12 de la noche hora de uruguay todos los días nos estamos viendo gente cuídense que nos vemos y ya saben que nos vemos